...transportista, que si aquí pasa algo, compañeros, es el señor alcalde. ¿Entiendes? Porque no tiene que ser eso el alcalde querer hacer un mercado a fuerza de la terminal. Porque aquí hay una terminal municipal. Mientras no se termine, mientras no se arregle esto por las vías legales impugnadas, la ordenanza municipal a la terminal privada, no pueden acatar esas órdenes. Y la demanda que tiene el señor alcalde, la demanda administrativa, que no la ha aceptado el 29 de junio. ¿Por qué se esconde? Porque las leyes tienen que ser parejas. Nosotros tenemos que estar por encima de la ley. Somos nosotros que vamos a... La ley va a pasar por encima de nosotros. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, como les dijimos, compañeros, aquí nosotros, como locatarios, estamos dispuestos a todo. Porque no vamos a dar que nadie se venga a meter a la terminal. Ya estamos todos los que estamos aquí, y aquí no va a haber nadie más. Entonces, así que cualquier acción que tome el alcalde o que vea con esas personas aquí, si hay un confrontamiento, es el único responsable. Ya los derechos humanos saben y las autoridades competen también. Permítanme, vamos a ver también el pasado al derecho humano para que ellos escuchen también. ¿Cómo es la pregunta que me dio? ¿Y los regidores que conforman a la condición de mercado se han acercado a nosotros? Pues esa es una buena pregunta. Los regidores en ningún momento se nos acercan a nosotros. Ni en bien ni en mal. Ni los conocemos. Nos conocemos porque ellos hacen sus reuniones. Aquí nosotros estamos presentes con todos ustedes. Nosotros no estamos aquí escondidas de los regidores, ni del alcalde, ni de ningún político. Aquí estamos nosotros dando la cara, lo que puede suceder o lo que no puede suceder, pero el alcalde con sus regidores hacen las cosas escondidas del pueblo. ¿Entiendes? ¿Y la administración le ha dicho? Pues mire, como la verdad las cosas le... Como la verdad las cosas le... Mire, aquí la administración no es del alcalde, pero aquí son puestos comprados. Aquí no son puestos en la alcaldía, son puestos comprados. Tanto como regidores, tanto como administración. A ellos mismos, al alcalde. El alcalde vende los puestos. Si ustedes saben, la señora doña Belsa que estuvo la vez pasada, también fue lo mismo. Entonces, aquí... Pues la verdad la cosa es que aquí es que la vez pasada... Doña Belsa la compró por 280 mil en vida. ¿Y a quién le pagaron? A la alcaldía, ¿a quién más le van a pagar? El vende las plazas. Y que hay plazas porque aquí, aquí, de aquí... Oiga, me vende aquí. De aquí se dijo que doña... Hay pruebas de eso, debe ser contundente también para poder decir eso. Es que mire, levantamente, si usted es un administrador de una empresa, usted tiene que administrar todos los cubículos de los mercados y darle mantenimiento. Y el administrador solo viene a sentarse. ¿Se entiende? Solo va a cobrar boletas viene. Solo eso viene. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que va a poner usted un empleado que solo venga a sentarse aquí? Por eso se dice administrador. Tiene que administrar y tiene que ver por la terminal, por el mercadito y rápido. Y aquí solo hay un guardia de seguridad las 24 horas. Entonces, ¿cómo está esto? Hoy tuvimos un comportamiento con un ladrón porque no hay guardia. Entonces, la verdad es que... Le gusta la mente. Aquí te... Bueno, entonces... Entonces, ¿cómo le decimos? Nosotros aquí estamos, que las plazas de todas que están aquí son vendidas. Aquí no hay que el alcalde le paga al administrador que le va a dar 15 mil créditos. No, él se cobra de un solo y él porque tiene que sacar su dinero que invirtió. ¿Me entiendes? Porque así es la cosa. Aunque el alcalde ahora se ha avivado que vende mejor las plazas. Vendió áreas verdes. Al mil que arriba vendió áreas verdes. ¿Me entiendes? A las 12 de la noche venían a vender ahí. Les ofrecieron una mínima cantidad a los taxistas para que se alojaran ahí y comprarles el previo de ellos. Porque había puntos de taxi en áreas verdes. ¿Me entiendes? Está demandada la alcaldía por esa también de parte de UMA. ¿Me entiendes? Porque la verdad las cosas, como le digo, ellos han hecho las cosas a espaldas del pueblo. Aquí la vez pasada uno que... Aquí vino a construir un puesto la vez pasada y lo tuvieron que sacar a tiro para que no construyeran. ¿Por qué construyeran las cosas de noche? Si es legal, es de día. ¿Me entiendes? Yo no se las puedo contar porque es demasiada. No hay que ser realista. No lo es una. Ahora, los puestos internos, ¿qué porcentaje está ingresando en la terminal? Pues mire, si un dado caso, entran todos los puestos aquí, entraba porcentaje, buen porcentaje. ¿Me entiendes? Porque la verdad las cosas, usted sabe que... Bueno, ellos, ellos, pues no, ellos tienen su problema con ellos también, ¿entiendes? En la lista que le dieron, ¿es una fuente confiable? Correcto, sí, sí nos dijeron, porque ayer a las 7 de la mañana llevó 200 personas a la alcaldía y le dijo a los de catastro que les anotara en una lista y que mandó a los de catastro aquí y no se bajaron a medir, sino que se bajaron con la tablet, con el GPS y midieron con el mismo GPS, que yo la había para prácticamente 172 puestos, con el mismo GPS. ¿Sabes a quién se la pudieron haber vendido? ¿Día? ¿Sabes a quién se la pudieron haber vendido? No, es que no son vendidas, no son vendidas, que van a dar, van a dar los puestos a los cocheros, no son vendidas, ¿entiendes? ¿Cuántos vocatarios se tienen que ser terminados? ¿Qué?